Yo soy el padre Mateo Mateo de la parroquia Sagrados Corazones de Agua y Nabo. En este mensaje mi programa la palabra con la sabiduría. El hombre más grande se parece a Dios. Lucifer quiso ser como Dios y fue derrotado y marchó al infierno como un rayo cae. Así cayó Lucifer. Pero un misterio grande, hoy para salvarse hay que ser como Dios. Dice Jesucristo, ser perfecto como su Padre Celestial es perfecto, ser como Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia que antes era causa de la condenación, ahora es causa de la salvación? Porque Dios se ha hecho hombre. Se ha hecho humilde, se ha hecho pequeño, se ha hecho pan, ha muerto por mí. El que se practica a ese Señor, que se ha hecho hombre pequeño, débil, hecho pan por nosotros, ese es el más grande. Por eso la grandeza del hombre se mide únicamente por eso, por el amor, porque todo fue obra del amor. El amor es lo más grande que el hombre puede tener. Amas mucho a Dios, eres grande. Amas mucho al prójimo por Dios, eres muy grande. Amas poco, eres pequeño. No amas, no eres nada. El amor es lo que vale en la vida. Dios no mide nada con metro, la grandeza de las obras, sino con termómetro, con el calor. Tanto vale cuanto amas. El amor es el que nos identifica con Dios y que hace grande también a los ojos de los hombres. Gracias por todo. Dios los bendiga a todas y a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.